¡Ahora que mi pie amputado ha sido reimplantado, debo recuperar el título de Piernas Locas! Como tu profesor de baile, sabio pero alcohólico, sé que en algún lugar tu padre te mira y sonríe. ¡Ahí está! Ahora debes elegir a una hermosa compañera para el gran concurso de baile. ¡No! ¡Exigo conocer su nombre! Mi nombre es Lisabel. ¡Bailaré con ella! ¡Pero soy una simple bibliotecaria! ¡Sólo he leído sobre baile en libros! Te enseñaré algo que no aparece en los libros. Esta noche concurso de baile, mañana revolución. ¡Sólo hay un baile que podrá vencerlos! ¡El tango de la muerte! ¡Ah! ¡Sólo un hombre se atrevió a bailar el tango y ya está muerto! Mi hermano gemelo Fred Duarto. Pero donde él murió, yo viviré en su departamento. ¡Ahora! Ahora estás esperando un hijo mío. ¿Pero cómo? Es el misterio del baile, maja. ¡Gracias! ¡Gracias!